TENGO MALAS NOTICIAS ¿Qué pasa? Tu padre Ha muerto ¿Eso es todo? Las cenizas de papá están en el coche, queremos que vengas ¡Vamos, tío Pete! ¿Por qué estuve en un centro? No lo sabemos muy bien ¿Por qué papá te mandó fuera? Por problemas emocionales Después de salir de allí, nunca volvió a ser el mismo Es una enfermedad neurológica Oye, ¿has visto a Louie? No, no estaba contigo No está ¡Louie! ¡Louie! ¿Qué es eso? Es un símbolo El cáliz del Señor de la Tierra El que beba de él, recibe una nueva vida ¿Es algo cristiano? No ¿Cómo sabes tanto sobre eso? ¿Qué insinuas? Nueve de cada diez veces, el culpable es un familiar Estoy empezando a cabrear ¿Qué he visto con él, joder? Que el fuego infernal lo prenda por dentro y le dé fuerza Serán sus inicios Hoy presenciaréis El pasaje oscuro Convocamos al gran Leviatán dentro de este niño Si queréis quedaros aquí a perder el tiempo ¡Oiga! Yo voy a buscar a Louie ¿Tú vas a buscarlo, cabrón? ¿Dónde está mi hijo? ¿Es eso lo que crees? ¡No! 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 ¡No!